Nos visita en este momento el doctor Mariano Memoli, que es director nacional del Antártico y con él vamos a conversar sobre las distintas actividades e investigaciones que se llevan adelante en las bases antárticas. Argentina, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, gracias por haberme invitado. A mí me apasionaría estar en una base. Por supuesto que pienso en qué se lleva a cabo, qué actividades se llevan a cabo, porque me parece... Siento que hay como una desolación y nunca entendí muy bien cuál era la finalidad de una base. La Antártica es un territorio destinado a la paz y a la investigación científica con cooperación internacional. Las bases están justamente para albergar científicos, para albergar proyectos. Desde el 2003 incorporamos un proyecto de arte y cultura también en nuestras bases antárticas y se hacen investigaciones de todo tipo, desde biología marina, investigaciones de sismología. Tenemos con Italia la única red sismológica en la Antártida que transmite en tiempo real. Tenemos mucho de paleontología. Nuestros paleontólogos han descubierto cosas importantísimas en los últimos tiempos, como un antepasado de la ballena. Hay una chica, una paleontóloga, que encontró rastros de pingüinos de hace 50 millones de años que llegaban a medir hasta 2 metros 20, de acuerdo. Claro, o sea, cosas que uno veía cómo es la evolución del clima. Mucho de oceanografía, todo transversal cambio climático global. La imagen que yo tengo de una base es en un lugar totalmente desolado, una pequeña base o grande, con muy poca gente adentro. Esto es así, digo, son pocas las personas que conviven. En invierno sí, ahí estamos viendo la base Carlini. En esa viví dos años seguidos. ¿Dos años ahí? Ininterrumpidos, sí. ¿Dónde es? Es en el norte de la Antártida, en las Islas Shetland. Ahí hay un trabajo de biología, hay buzos durante todo el año, se sumergen y realmente los productos de los científicos a nivel marino han recorrido el mundo, o sea, es una de las bases que más proyectos científicos tienen. Es realmente precioso lo que hay en la Antártida. En invierno éramos 15, 16, 20 en algunos casos, y en verano llegan 100 personas, hay un poco más en otras bases. ¿Igual de qué diferencias de temperatura estamos hablando entre invierno y verano? Ahora, por el cambio climático global, hay temperatura de 1, 2 grados sobre cero, y en invierno habrá 25, 26 grados, pero la diferencia la hace el viento, es una zona muy ventosa, en base a Esperanza se han registrado vientos de más de 220 kilómetros por hora. Claro, eso imposibilita hacer cualquier tipo de actividad fuera de la base. Un vegetariano como yo, ¿de qué se alimentaría en una base tan austral? De productos vegetales, hay vegetales súper congelados, hay vegetales liofilizados, en determinada época del año hay vegetales frescos, también si va algún celíaco hay posibilidad de una dieta para celíacos, y el que no es carnívoro, o sea, hay carne, hay dietas de carne, pero en general se vive tranquilo. ¿Qué es el proyecto solidario que hay? El proyecto de trabajo solidario es un proyecto en el cual estamos trabajando con escuelas, las que están en zonas económicamente más carenciadas, y llevamos chicos egresados de esas escuelas a que hagan 3 meses en la Antártida, les pagamos, ellos hacen su experiencia, y pueden empezar, ahí están, son los de la Escuela 27 de Malvinas, que nunca habían salido de su lugar de trabajo, nunca habían viajado en un avión, y calificaron para ir a la Antártida, y los llevamos a trabajar, y fue una experiencia espectacular con estos chicos. ¿Qué significa calificaron? ¿Qué tuvieron que hacer ellos para poder...? No, presentaron su currículum, y los compañeros los eligieron como los mejores representantes, y los llevamos a trabajar a la Antártida. ¿Están hablando de adolescentes de 5 años? Claro, ya habían egresado, ya tenían el título equivalente a maestro mayor de obra, entre 18 y 19 años, y los llevamos a la Antártida a trabajar, a que hagan su experiencia con los científicos, que vayan trabajando en el mantenimiento de una base. La base Carlini recién ahora se llama base Carlini, ¿no? Se llama base Carlini, sí, en homenaje a Alejandro Carlini. Alejandro, una persona que la conozco de hace muchos años, tenemos mucho tiempo de trabajar ahí, un biólogo espectacular, trabajaba mucho en aves y mamíferos, tenía un montón de trabajos, lamentablemente falleció de un problema cardíaco a los 47 años, y bueno, la presidenta decidió homenajear a todos los científicos al cambiar el nombre de base Giovanni por base Carlini. Giovanni era un militar argentino, sigue siendo el centro meteorológico que se llama Giovanni, pero Carlini es en honor a todos los científicos argentinos. ¿Qué es Antártida Comunicada? Antártida Comunicada es el proyecto que tiene Argentina de integrar a la Antártida, junto con toda la red de la televisión digital abierta, instalamos una base, una antena en la base Carlini este año, y claro, una cosa que... Porque ellos no tenían tele, no había televisión ahí. No, y ver el fútbol es una cosa... Lo que debe ser ahí, ¿no? Este, algunos se amargarán más que otros, pero están viendo el fútbol, vieron los Juegos Olímpicos, el TC... Bueno, supongo que esto que vamos a hacer ahora no se habría podido hacer antes, ¿no? Vamos a estar conectados... Sí, pero porque esto es por internet, sí, internet sí había. Por internet había, sí. Lo que pasa es que ahora va a mejorar el ancho de banda y hay más proyectos con esto. Vamos a conectarnos justamente con un técnico de allí, estoy hablando de Martín Gingis, si estoy pronunciando mal, disculpame. Buenas tardes, estás en la base Carlini. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, estamos en este momento en la base Carlini. Gingis y Gingis es mi nombre. Ahí va. Yo estuve a cargo del soldano de la instalación de la antena que nos brinda en este momento la televisión y que próximamente nos va a estar dando mayor capacidad de banda como para poder hacer, entre otras cosas, telemedicina y hacer trabajos coordinados con otros puntos del mundo directamente. Me interesa y me intriga mucho saber, ¿en qué estaba tu día hasta que fue interrumpido por esta conversación? ¿Cuál era tu labor hoy? Mi labor hoy en realidad se ve un poco interrumpida porque ayer me eslincé un pie, así que no estoy teniendo mucha actividad, pero yo me encargo de todo lo que es mantener los enlaces de comunicación, como te decía, junto con el ingeniero Soldano, y mantener la red interna de la base, toda la red local, servidores y demás. Aparte, mantenemos un sismógrafo que, como había comentado Mariano, pertenece a la red de Azaín, y un GPS de muy alta definición que se usa para posicionamiento de placas. Martín, disculpame, ¿estás también, tengo entendido, con Damián Alejandro López? ¿Es el científico de la bici? Sí, Damián está acá un poquito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carla. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Damián? ¿Es verdad que sos el científico que recorrió el mundo en bicicleta y que ahora tiene su bici ahí en la Antártida? Sí, bueno, en realidad recorrí a América en un proyecto personal de entre el año 2007 y 2011. Hice todo el continente americano en bicicleta, promoviendo una ONG para chicos sin familia, aldeas infantiles SOS. Y, bueno, una vez que terminé la travesía, me surgió la oportunidad laboral de volver a la Antártida y, bueno, ahora estoy aquí como científico invernante de la campaña 2012. ¿Y sos el único que tiene bici ahí? Sí, sí, me traje una bicicleta. Lamentablemente por cuestiones climáticas no es que puedo estar circulando por afuera todo el tiempo. La tengo en un rodillo y, bueno, cuando las circunstancias se dan, puedo aprovechar como para despuntar un poco el bici. Está muy bien. ¿Y anoche vieron el partido de la selección? Sí, por supuesto. Hay que seguir a la selección y tenemos la oportunidad ahora con la TV pública, cosa que hasta este verano era impensable. Como decía Mariano, nos permite tener acceso al fútbol, al TC, bueno, a los Juegos Olímpicos, que también pudimos ir siguiendo día a día desde acá. ¿Y en qué cambia poder acceder a eso, estando ustedes que vivieron el antes y el después ahí en esta base? ¿En qué los modifica? Y te permite tener un contacto mucho más cercano con lo que está sucediendo en el continente, en Argentina y en el mundo. Imaginate que poder ver las noticias, estar día a día al tanto de lo que está sucediendo, no nos queda todo pendiente únicamente de lo que es un correo electrónico o una comunicación mucho más limitada, sino que nos permite estar integrados al resto del mundo y de la gente de una manera mucho más dinámica. Damián, Martín, gracias. Esperemos tener un contacto en breve para que nos vayan contando los avances y todo lo que se vaya descubriendo. Muchísimas gracias a ustedes. Y acá también, Mariano, te agradecemos. Sí, aprovecho para saludarlos. Si bien tenemos contacto, es bueno verlos. Por supuesto. Gracias. Y estemos en contacto porque nos interesa, por supuesto, y mucho. Sí, quieren ir a transmitir allá también. Nos encantaría. Al otro día hablábamos. Ojo que se surgió, se escuchó. Se escuchó Antártida por ahí. Se escuchó, sí. Todos dispuestos. Bueno. Gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte y seguimos haciendo Vivo en Argentina un ratito más. Ya venimos. El norte no va a estar arriba va a ser todo sur Ya no van a sangrar las manos de esos pocos Ya no hay dolor No hay dolor No hay dolor Gracias por ver el video.